Lo nuevo, lo último que viene para... Bueno, ahorita estamos con la bebecita que estamos allá para varias vistas, muchas vistas. Estamos en YouTube, en el canal oficial Banda Sarapa, el canal oficial es ese es el sitio. Y estamos en Facebook, Banda Sarapa, en Instagram también. Estamos en Spotty también, ahí estamos todos. Y los invitamos a la gente, la gente de aquí, de Tepic. Ya sabe, ellos se conocen de por vida, porque fue, como te digo, fue el primer estado donde empezamos a trabajar de cuando no teníamos éxitos así a nivel nacional. Y aquí eran bailes, los mejores bailes de la república. Segunda casa aquí en Cortés. Sí, la verdad, yo muy agradecido, muy arropado por la gente de aquí. Tenemos amigos admiradores aquí, camaradas, colegas. Y sí, hicimos varios eventos aquí. Últimamente hemos venido a la Cayapan, hemos venido a acá a Jalisco, a la Feria del Elote, y vinimos a la ¿Vinieron a la Feria del Elote también? Sí, fue el 22, ¿no? Ok. En la Alameda venimos también a la Alameda, ¿no? Sí, hay uno, ¿cómo se llama la plomada esa? ¿En la Alameda? En la Alameda. En la Alameda. En la Alameda. En la Alameda. Estamos presentes con ellos y los queremos, los amamos, pero porque fue muy importante cuando arrancamos nosotros con los discos. Muy bien. Muy bien. Pues ahí está, para que estén bien al pendiente, no se ha ido, sigue vivo todavía la agrupación, están sacando nuevo material, ya me tocó escucharlos, y la neta, esto ahora de lo nuevo, por así decirlo, de hacer colaboraciones con agrupaciones tanto locales como fuera, pues, de donde son, entonces yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y está interesante también que un público de una agrupación con el público de la otra agrupación se unan y, pues, bueno, van ganando más seguidores, van ganando más oyentes en Spotify, entonces, pues, yo creo que es un ganar-ganar para todos.